Música Y pues muy buenas a todos, yo soy Jack Espero que estén pasando de maravilla y estamos de nuevo en Actionverse Viene el día de hoy, a ver donde estamos, estamos aquí Quiero ir a acá A KURR Así que para ir allá, si estamos acá, podemos ir con la cabeza Así, sí, 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 vamos, vamos Ya que por allá me falta explorar porque no tenemos esto No tenemos el doble para transportarnos Vamos en la cabezota esta No, 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 por allá no Está genial este, este creo que es el que más voy a ocupar Porque he ayudado bastante Oh no, no, no Rayos, y ahora Rayos, voy a tener que ir así Corriendo Todo por andar jugando al Pony Vamos 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 a ver si Me salgo y entro Voy a aparecer de nuevo No, medio de cabeza No sé si sea más rápido de esta forma No, pero Un poco así Yo creo Oh no ¿Qué rayos con eso? ¡Qué miedo! Bueno, ahorita ya podemos ir para ahí arriba No sé qué pasó ahí, pero pasó Bueno, eso es de cumbión A ver, primero ya Nada, ya, ya Si es donde creo que es No, sí, sí es donde habíamos ido Hacia arriba Dar una de estas Exacto Pero, pues, para que no es A ver, de aquí había algo que no habíamos encontrado Vamos a ver, a ver Necesito como más potencia No, primero vamos a explorar acá No, 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 no Ahí es ¿Está? Ah, bien vida Aquí No, no Ya sea más arriba Ah, es en serio Creo que no me gusta Me caigo mucho Vamos, vamos Vamos de dentro No, eh No, eh Pero hay algo Debe de ver algo Bueno, es cierto Vamos a grabarlo Por cualquier cosa No quiero que me maten En dos por tres Ah, nervios Bueno, no me hizo mucho daño Oh, no Oh, no Todo por andar ahí Ok Ok Ahí está Ahí está Y ya tenemos esta habilidad Pero yo quiero el nodo de ella Entonces vamos para allá Ah, rayos A ver, tengo una idea No 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 pero casi ahí está ahora sí nada de salud así ahí está vamos bien, vamos bien pero es que había lugares en los que no podía alcanzar ah, es cierto, ahí o sea, podemos antes haberlo hecho hacia arriba y más rápido bueno, aquí vamos, de 3 bueno, vamos a explorar creo que no es ah, ya ahora sí podía pasar o sea, sí podía alcanzarle es que siempre es bueno como que explorar bueno, playa no, nada de nada no, nada de nada pues estas cosas o sea, tenemos que seguir yendo hacia arriba o a ver vamos a ver si hay algo más por acá no bueno, o sea, hay más cosas vamos a tener que ir por acá tarda bastante eso sí ah pero sí ah, no, sí, miren no, sí, miren ¡eh! no, sí, miren no, sí, miren no, sí, miren no, sí, miren Estoy como una rosa o algo asi No! Mas facil no? A ver... A ver... Adios perro Habrá algo aqui? No! A ver... A ver... No! 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 Ahí está. Aviso público. A las gentes de Sudra, la alta sacerdotisa Inin Urana, han muerto víctimas de la peste, igual que les ha sucedido a muchos otros nobles y sacerdotes. Sudra ya no existe como reino. Búscanos en visiones debajo de la Roca del Consejo, donde los Kuliltu están despertando a las viejas máquinas. Que los dioses nos guíen hasta días lejanos. Bien. Yo creo que hay más cosas. ¿Por qué? Que no hay como esta cosa de atrás. Más arriba. Más arriba. Más arriba. Ja, ja. Está chistoso de como hacen. Vamos a caer aquí. Ah, pero ahí habíamos ido, cierto O sea, ahí es donde está la página esta Me confunde un poco este escenario Ah, no solamente caen de estos, caen grandes Ok Ok, vamos primero hacia la derecha Que ciego, ciego ¿Qué rayos, qué rayos? Es Lanzamiento del dron es mejorado, aumenta el alcance del dron Oh, vaya que sí Ahí está Ah, nice ¿Y esto? Oh, aquí hay más He hecho guardar Oh, genial, justo Pues bueno amigos, espero que les haya gustado el capítulo de hoy Yo soy Jack, denle like, compartir y suscribirse Después de si es que les gustó Denle comentar lo que más me gusta Y bueno amigos, que estén de maravilla Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.